¡Hola, hola, espantanos y espantanitas! Estamos en Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Vamos a continuar con la historia. En concreto, estamos en la versión de Pokémon Ultra Luna. Y nos toca prueba. ¿Qué estás haciendo? ¡No te acerques! No te rayes, tronca. He visto cómo se movía tu bolsa y me ha picado la curiosidad por ver qué tienes ahí. Nada más. Si tienes un Pokémon mazo guapo y raro, pues te lo choriceo y aquí no pasa nada. Aunque me da igual que no sea raro, te lo voy a mangar igual. Y aquí llega Over al rescate. ¡Over! ¿Y tú de qué vas? ¿De guay de la vida intentando salvar a la piltrafilla esta? Enfréntate a mí si te crees tan chula. ¡Ugh! ¿Qué te meto? A ver, ¿con qué me desafías? ¡Drowsy! ¡Qué perezón! Vale, yo voy con Vengador. ¡Qué guay, eh! ¡Venga! ¡No pasa nada! Tranquilo, si no te voy a hacer plancha voladora. Te voy a hacer ataque ala. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, tío, tron! ¡Ostris! ¿Le ha quedado? ¿Meditación? ¿Para lo que te va a servir? ¡Para lo que te va a servir? Venga, nos toca la prueba de Zarala. Y ya tengo miedo de la vida. Porque me están dando mucho por saco las pruebas de Capitanes. Francine y la leche que los parió a todos. Me están dando mucho por saco. A ver, que me enfrío. Bien, una subida de nivel to guapa. Venga. Ahí va, la vista pa'l pelo a mi Drowsy. Pues nada, ahí os quedáis. Yo me abro. Muchas gracias, Sober. Decidí salir por ahí a explorar y me separé de Gila. Quería saber cómo os sentís los entrenadores cuando salís de aventuras. Y justo entonces Nebulilla intentó salirse de la bolsa. ¿Cómo no? Oye, Nebulilla. Dale las gracias a Over por salvarte. ¡Cosmo! Toma, quiero que te quedes esto. Espero que te sirva en tu recorrido insular. Oh, unas lujo, Bol. Tú sí que sabes, ¿eh? Las vi cuando estaba de compras. Y bueno, no, sí. Problemas de pasta tú no tienes. ¡Anda, Lilia! Uy, pero mira qué carita me traes. Entran en la casa y échate un ratillo. Hazme el favor. Ay, gracias, Zarala. No me vendría mal un pequeño descanso, la verdad. Over. Para llegar a mi prueba hay que pasar por la aldea Tapu. Ven, sígueme. Pues te sigo. Claro que sí, guapi. Claro que sí. En serio. Hacer esto seguido, sin entrenar ni nada. Esto es muy malo. Yo así no puedo trabajar. Al final de la ruta 14 está el local abandonado, en el que tiene lugar mi prueba. ¡Vamos, vamos! Recuerdo que me costó mucho en Pokémon Sol. Espero que no me cueste tanto en Pokémon Ultra. Por eso estoy grabando Ultra, ¿no? Porque ya que grabé Sol... Y aquí estamos. Ala, subamos las escaleras y empecemos la prueba. ¿Quieres? Claro. O ver, llegó la hora de afrontar mi prueba. Voy a explicarte en qué consiste, así que presta atención. En este local abandonado habita muchos Pokémon de tipo fantasma. Para completar la prueba tienes que entrar ahí y fotografiar al Pokémon dominante de esta zona con tu Pokévisor. El Pokémon dominante es muy travieso y le encanta jugar al escondite, pero no te preocupes, que no es peligroso. Si les haces fotos a otros Pokémon de tipo fantasma, creo que le entrarán ganas de apuntarse a la fiesta también. Por eso, si notas algo extraño, acércate a echar un vistazo. Esa es la señal de por ahí ronda algún Pokémon de tipo fantasma. Aprovecha la ocasión para sacarle fotos. Muy bien. Ahora ya puedes usarlo para fotografiar a los Pokémon y completar la prueba. Es un modo especial que solo puedes usar dentro de este edificio. En cuanto entres, dará comienzo a la prueba. Recuerda que no puedes capturar ningún Pokémon y que en caso de querer salir, la prueba os invadirirá y tendrás que volver a empezar desde el principio. Así que prepárate bien antes de empezar. A ver. Nos vamos a encontrar con muchos Pokémon de tipo fantasma, así que vamos a poner a Zoroark. Lo mal es que Zoroark para Mimikyu no me sirve. O sea, no es que no me sirva. Algo hace, pero no hace lo que debería hacer. Porque tiene dos tipos. Pero bueno. ¡Oh, qué miedo! Se mueve esto solo. Venga. Yes. Ya viene un Pokémon de tipo acero. Pero es que no tengo ninguno. Entonces, pues... ¡Me aguanto! ¡Me aguanto! Oye, me aguanto. ¿Qué le vamos a hacer? Habrá que aguantarse un poquito, ¿no? Tajo un brío. ¡Qué gustazo! ¡Qué gustazo! Recuerdo que en Pokémon Sol me costó bastante esta prueba, ¿eh? Además, no había evolucionado en Cineiroar y todas estas cosas. Y claro, se pone la cosa más chunga. ¡Uuuh! ¡Yes! ¡Y acá! ¡Y acá! ¡Polines! ¡Lo que me ha costado, tío! ¡Que no te pillaba! Venga. Nada. Fácil. No sé con qué voy a atacar. Quizás vaya... Empezaré... Yo creo que voy a empezar igualmente con... Con Zoroark. Igualmente. Sir. Básicamente porque llevará el disfraz, Mimikiu. Entonces, pues bueno. Quieras o no, pues nos libramos del disfraz. Supongo que se cargará en algún momento a Zoroark. Y ya está. Luego, pues sacaré... Pues no sé. Pues no sé qué sacaré. Venga. Arcanine. O puedo sacar... Estoy pensando. Estoy pensando, colegas. Estoy pensando. ¿Dónde está? Tío, que no te veía. Puedo sacar a Primarina. Para que le eche el hielo. Y a ver si conseguimos... No sé cómo saldrá eso. Bajar su velocidad. Porque supongo que atacará antes. Porque es muy rápido, Mimikiu. Pero es que no tengo ningún movimiento de prioridad. Y eso es lo peor del mundo mundial. Porque te hace falta en algún momento... Y mierda para ti. Y mierda para ti al final, ¿sabes? Venga. ¿Mmm? ¿Zarala? ¿Cómo que quién soy? Voy a decir Zarala. Da igual, ¿qué más da un nombre? Has terminado la prueba. Así que será mejor que salgas de aquí. Aún no he terminado. Si no, he visto al dominante. Este lugar es peligroso. Abandona la prueba y sal de aquí cuanto antes. Quiero continuar. He dicho que te vayas. No me voy a ir. Vete de aquí. Que no. Vete de aquí. Vete de aquí. Vete de aquí. Me da mucho miedo. Me das mucho miedo. La puerta se ha abierto sola. Venga. A ver. Bueno, ya vemos por ahí a Mimi. Todas las cositas que tiene. Incluso las huellas y todo. Madre mía. Qué marcaje, Mimi Kiu. Si parece su mayor fan. No, pobrecillo. Es que claro. Quieren tanto a Pikachu y tampoco a Mimi Kiu. Pues claro. Pasa lo que pasa. Mira. Venga, Mimi. Vamos a hacerte una fotillo. ¿Te ves guapo ahí? Trascas. Pues empezamos. Vamos a ir con Zoroark. Y a ver qué pasa. Lo primero. Romper de disfraz. Eso es lo primerísimo del mundo mundial. Estoy en tensión. Estoy en tensión. Estoy en tensión. O no. Porque me ha pegado una leche a la primera con cara a Antoña. Y yo deseaba que fallase. Y yo deseaba que fallase. Pero como no ha fallado. Pues me aguanto. Me fastidio. Y me voy a la mierda. Básicamente. Me voy a tomar por saco. Así. Como quien no quiere la cosa. Pues eso es lo que pasa. Venga. Aguántame, tía. Bueno. Ha cumplido su misión en la vida. Que conste que ha cumplido su misión en la vida. Ojo. Que ha aguantado como una machota ahí. No, pistola de agua no. Vamos a hacer rayo burbuja. Venga. Y aún así, Nasty de la Plasti. Vaya tela, tío. Ay. Se ha salido todo súper mal. Esperaba que aguantase un poquillo, eh. Eso no está mal. Bueno. Tío, que poco quita. No me lo puedo creer. Quita muy, muy poquito, eh. Buah, maldición. A ver. Que me va a quitar vida a Tutiplenis. ¿Sabes? ¿Sabes? Quita muy poco. Pues le vamos a hacer... A ver si le quita al menos hasta la mitad. Vaya tela, eh. Qué pena, tío. Que no fallase cara Antoña. Ay. 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 Venga, déjale al menos la mitad, por favor. Bien. Bueno. Not bad. Claro. Moment. La mitad. No asked. Ay. Acá. Ay. 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 Me va a hacer un daño con cara a Antonia Que me voy a cagar Falla, falla Falla, por favor Uff No, tío Peor suerte no se puede tener esta vida Que mal, eh Uff No me puedo creer Que ataque antes, tío ¡Woo! Bueno Al final se ha arreglado por chorrilla Venga ¡Bien! Bueno, podría haber sido mejor Pero podría haber sido peor, eh Venga Ah, no Bueno, bueno Es que hemos tenido muy mala suerte, eh Jolines Podría haber fallado Ha fallado una vez cara a Antonia Que bueno, aún tiene ese pase Pero podría haber fallado más, la verdad Eh, ¿qué le vamos a hacer? Hubiera molado que hubiera fallado con Zoroark Porque le hubiéramos quitado el disfraz Pero bueno No está mal Al menos Primarina Bueno, Primarina no Que no hay Primarina La Poplia Hizo algo con su existencia Min Pírate Que te doy algo Si me deja Toma Que te lo has ganado Ay Ay Que yo pensaba que te iba a matar Pero no Ay, mi chiquitín Mi mara Un guapo Un guapo Un guapo Ya estás de vuelta A ver Enséñame las fotos que has sacado A ver, a ver Ala Si que has conseguido inmortalizar Y mira que es difícil Eres increíble Te mereces esto y más Bueno, tampoco te pases Tampoco te pases Tía Me estoy quedando sin batería en el móvil Ala Me está costando esto ya la vida La misma existencia Muy bien Esta es la pose que tienes que adoptar Para utilizar el poder Z de tipo fantasma Ya que has superado la prueba Tienes permiso para atrapar Todos los Pokémon que quieras En esta zona Y toma esto Bien Diez ocasoballs Pues bien Los Pokémon de tipo fantasma Son unos compañeros excelentes ¿Cómo que me viste ahí dentro? Y que había una sala oculta en el fondo ¡Mira mi cara! Déjate de bromas Que no cuela Que yo he estado esperándote aquí fuera Y que no hay ninguna sala Al fondo del local abandonado ¿No ha bajado la temperatura de pronto? ¿Os son imaginaciones mías? Mira el Mimikyu por detrás En fin Venga Vuelo de Charizard Vamos a curarnos Dios mío Dios mío Qué horror Me va a tocar en algún momento Entrenar un poco Porque si no Me van a reventar el alma No sé cuánto nivel tendrán Los demás Venga Cúrame Cúrame Que los he sacrificado A todos A los dioses Venga ¿Qué le pasa a este? Ya está Tojonki ¿Qué te pasa? Me quieren mucho Venga La rotómbola Estoy viendo ahí a Francine Y me está dando miedo Me está dando miedo Francine No hay algún poder Es que ya me da mucho miedo La tía No hay algún poder Por aquí Que mole Pregunto Voy a mirar Voy a mirar Bolsa Refuerzo O sea Tengo que activarlo Francine ¿Qué llevaba? Vale Salasel sí Pero Un Zubat Un Golbat Algo de eso Venga Bueno es que llevo Salasel de Francine Es lo peor Vaya Ha sido más rápido De lo que esperaba No me extraño Os paséis el día Perdiendo el tiempo En combates contra mocosos Pues ahora me toca a mí Oh sí Te lo dije ¿Verdad que te lo dije? Te dije que si volvías A meter con el team Esculpti Vas a cortar de mi cara ¿Verdad? No No seas cruel Que yo no quiero Tener problemas contigo Petarda Madre mía Vale Sale con Golbat Bien Lo que era de esperar Intimidación Vamos a hacerle El voltillo cruel Taquea la primero La leche que me ha pegado Es que es nivel 37 ¿Sabes? Es nivel 37 Es que estoy intentando pensar ¿Qué hago yo? ¿Con qué le ataco? ¿Con qué hago qué? En esta vida Venga Vamos a cambiar de Pokémon ¿Pero qué sacamos? Tío La Poplia se la carga Pero a la que ya Le va a lanzar veneno Y la va a mandar a fregar ¿O no? No porque no ha evolucionado Primaria Bueno Pero el problema Es que tiene Un nivel muy bajo Pero me va bien Aquí Que no haya evolucionado Todavía Ahora que lo estoy pensando Voy a hacer ataque A la Lanza llamas ¿Qué jostío? Mete Oh Pero al menos Le hemos dado también bien Se lo va a cargar Se lo va a cargar Pero que se lo va a cargar O sea Me va a atacar todo el rato ¿Lo intento con la Con la Poplia? A ver si le puedo bajar O intento Venga Mira Aquí no arrisca No pisca Venga Uf Estoy segura Que llega a ser Primarina Y la revienta Pero segurísima Segurísima Venga Lo bien que me ha sentado Que no hayas evolucionado Chiquilla Chiquilla Que te estoy amando Te estoy amando Por no haber evolucionado Todavía Madre mía Es que estoy segurísima Que se la carga Venga Es que no tengo duda ninguna Toma Toma Y toma Poplia Poplia Mira Y ahora Pues ahora va a evolucionar Creo yo Dios mío Qué bien me ha ido Que no evolucionase Madre mía De mi vida Y de mi amor Y de mi todo Oh my goodness No pasa nada No te preocupes Oh Venga Te mereces esta evolución Que ha llegado En el momento justo Madre mía Qué bien Es que en serio Si llega a ser Primarina Se la carga Con la bomba Pero vamos Segurísima O sea Que hemos tenido Una potra Una potrilla Que te flipas Venga Mi primarina Ay ay Qué bonita Ahora ya es un gran Pokémon La verdad Ya os dije Que de los iniciales Primarina Es la mejor ¿Qué quieres aprender? Haría burbuja Obviamente Pues vamos a olvidar Qué potra Qué potra hemos tenido Madre mía Madre mía Impresionante No tan mal Hemos tenido la prueba Un poquito complicada Pero lo de Francine No tanto Eres una entrenadora Formidable Lo admito Ahora entiendo Por qué tantos miembros Del Team School Han tenido problemas contigo Pero si quieres recuperar A ese Pokémon Tendrás que ir a Pueblo Po Tú y nadie más Ahí es donde tenemos Nuestra guarida El jefe te estará esperando No tardes Ese Pokémon ¿Han secuestrado? ¿A quién han secuestrado? Uf No tiene gracia combatir Si ya sabes Que vas a perder Chicos ¿Estáis bien? A Jungos ¿No? Pobre Guzi Este es imperdonable Creo que es la única vez Que esos impresentables Han hecho algo Inteligente Uber Tendrás que ir sola Pueblo Po Si queremos volver A ver a Jungos Al menos eso Han dicho ellos ¿No? Pueblo Po Es ahora la base De operaciones Del Team School Ah ya sé Busca un hombre Con un kimono En la ruta 15 Seguro que puede ayudarte Es experto en Pokémon Capaces de surcar las aguas Toma para ti Ayuda a Goose A Jungos Por favor Vale Un caramelo raro Pues muchas gracias Chati Muchas gracias Pequeña No No hace falta Venga Pues tenemos Nueva misoncilla ¿Eh? Vamos a ir a ¿Estamos recuperados ¿O no? No Vamos a ir A recuperarnos Que potra Hemos tenido Madre mía Que aunque estoy flipando Es que si no Fran Si me hubiera dado Bastante por saco ¿Eh? Que no Necesito eso Que ya me voy a curar Aquí gratis Pero no ves que ya estoy Venga Me va a tocar ¿Eh? Entrenar un poquito Aunque solo sea un poco Alola 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 El entrenador Guay ¿Sabes? Eso lo dice Todo Nivel 34 Si es que Todos tienen más nivel Que nosotros Me va a tocar subir Un poquillo Aunque sea Tres o cuatro niveles ¿Qué rollo? ¡Catumbe epírico! Pa' ti Y pa' tu boca No es muy eficaz No es muy eficaz ¿Qué? ¿Qué? Que guay ¿Eh? Que guay Como molas Date a like A ti mismo Rueda fuego Rueda fuego Ti Tu Ti Tu Ti Tu Pues muy bien Una subida de nivel Toc guapa Si Vamos a cambiar De Pokémon Venga Vamos a sacar A la Poplia Mi Poplia Que hermosa Eres Mujer Venga Pues se acabó Se acabó Lo que se daba A ver ¿Quién quiere? ¿Quién quiere mimos? ¿Quién quiere mimitos? Mi perro me mira Con cara rara Mi perro me mira Con cara de Tía Serio Mira Mi precioso Arcanine Que lo ha hecho muy bien Que le ha quitado Un montón de puntos Venga Va Te voy a dar Algo de comer Toma Ay Ala Me piro Hola Señor Con kimono ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo Sin verle? ¿Estás haciendo Recorrido insular? Si no es indiscreción Podría preguntarte Cómo has dado Con tus huesos En tan solitario lugar Ya veo Tienes tus razones Te propongo Disputar un combate Contra mí Pero antes de lanzar La moneda al aire Dime Cara o cruz Mi cara Mi expresión Increíble Cómo has logrado Adivinarlo En este momento Desprendes una luz Deslumbrante La victoria Te pertenece Y como premio Te revelaré Con gusto Información Que precisas Para encontrar A Sharpido Su potencia Es arrolladora Recuérdalo Cuando surques Las aguas No habrá obstáculo Para ti Venga Ya está Es que guay Superfluo No me tomaré La libertad De darte un consejo Cuando montes A lomos De Sharpido Podrás valerte De su propulsión Para pulverizar Hasta la roca Más dura Que te bloquee El camino Para ello Únicamente Debes pulsar El botón B Y una debida Advertencia Un arriesgo De entrometerme En asuntos ajenos Cuando hayas Atravesado La ruta 16 Llegarás Al lugar Conocido Como Pueblo Po De él han hecho Su morada A los miembros Del team School Así que tal vez No sea juicioso El acercarse Digo yo Que tendré que ir ¿No? Digo yo Sí, pero tú Me vas a pillar La pokémontura Que no toca Propulsión De Sharpido Y pokémon Y pokémon Hazte con todos Es como Que guay Que uso yo Venga ¿Por qué no? ¿Por qué no? Total Si me puedo Escaquear Me escaqueo ¿Sabes? ¡Oh! Que me he vuelto loca ¿Por dónde es? Y aquí no ¡Oh! Bueno Podemos intentar Capturarlo Con una Veloz Ball ¿En serio? Es que todos Tienen más nivel Venga Vamos a usar La Veloz Ball Cuanta justicia En el mundo ¡Bien! Vamos Titi-ti-ti-ti-ti-ti Has subido De nivel Pero hasta ¡Uh! Viento cortante A ver Esta probabilidad De ser crítico Pero ¿De qué tipo era? Mi pequeño Noibat Ah Mi noibat Que no vale Para nada Mi noibat Que no vale Para nada Realmente Oh muy bien Me ha visto ¿Cómo? ¿Cómo? Vaya tela Vaya tela Yo quería cotillear Ahí A ver si había algo Que mole Que feo Eres Tío Mantain ¿Cómo no? Venga A ver Que puedes hacer Pequeño Noibat Jolines Tío Es que Le voy a hacer Un absorber O algo Que guay Mirad Cuanto le ha quitado Ojo Cuidado Vaya tela Ahora si que me zumba Bien Pobrecillo No tío No me fastidies Yo así no puedo Yo así no puedo De verdad Todos los combates Tienen que ser Complicados Tío Venga Demasiado Demasiado Me ha quitado Vaya 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 Con el absorber ¿Sabes? Ahora Surf Claro que sí Guapi Claro que sí Pobrecillo Pobre Zoroark Ay No sé cómo irá de velocidad Tío Tío Vale Aguántame No me lo puedo creer Tío Más mala suerte Imposible La primera vez Que me falla En fin Tienes que conseguir Lanzarlo Tío Vale Bien Pobrecita Pobrecita Que la llamo Encima chica Y es un chico Venga A la locura Máxima Si lo sé Salgo directamente Con Primarina Intento lanzarle El viento Y ya está Porque tela Tela Tiene Tiene Guasa La historia Tiene Guasa De verdad Que para mear Y no echar gota Pobrecita Vale Vale O sea Que han puesto aquí Mira Ya hay una de mi insignia Súbete a la ola Vale Guay Por ahí Que no la voy a coger Venga Bien Oye Pues al menos Ya sé que está ahí Mola No me gusta nada Tenta cruel A ver No iba Pobrecillo Que está ya para arrastre El amigo Vamos a ver Si lo pillamos Oye Si lo pillamos Guay Pues uno menos Uno menos Para completar la Pokédex Bien La mala suerte Que estoy teniendo Para los combates Al menos Por aquí Oye Se soluciona un poco La cosa Algo salgo Algo salgo Que no Que me he equivocado Que me he equivocado Madre mía Como los tengo todos Pobres Esa tía quiere fiesta Conmigo Uff 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 Lo que estoy sufriendo Por favor Cura a mis Pokémon Que lo están pasando Muy mal en la vida Ellos no tienen culpa La culpa es mía Que soy muy mala entrenadora Por favor Dios Como sufro En este juego Pues nada Lo vamos a dejar aquí A ver si entreno Un poquito Un poquito Porque es que esto Ya empiezo a ser Muy desesperante Así que Nos vemos En el próximo capi Bye bye Otri Otri Espaltano Pero que hacéis Con vuestras vidas Que no os suscribís A mi canal Mío 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 Y solo mío A ver Que yo dejo que me suba vídeo Porque es la dilución Pero el canal es verdad Mío Y todos lo sabemos Y mientras Os suscribís a mi canal Pues podéis ver Este vídeo Y este Porque yo os lo sugiero Porque seguro que os molan Yeah Guajaja 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 Guajaja